Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, como todos sabemos Twitter es una plataforma que suele utilizar la gente para expresar su opinión y comentar algunas cosas que quieran dar a conocer al mundo, sin embargo en muchísimas ocasiones esos comentarios o textos han servido para crear conflictos entre la gente y la más reciente víctima ha sido Khloe Kardashian, entérate de todo aquí en Chicas Cosmo, es por eso que te presentamos, Khloe Kardashian se pelea con hater en Twitter llamándolo repugnante y patético. Bueno si de algo podemos estar seguros es que cualquier madre, famosa o no, saltará como una leona con tal de proteger a sus hijos, como bien nos lo acaba de demostrar Khloe Kardashian en su más reciente enfrentamiento en las redes sociales. Al parecer todo sucedió de esta manera, Khloe es una madre sumamente protectora y no estuvo dispuesta a dejar pasar el comentario mal intencionado de un hater que aseguró que su pequeña niña, True, es una persona nada bonita, o sea en pocas palabras una niña fea. Khloe Kardashian inmediatamente leyó este comentario, se vio obligada a devolverle el golpe bajo. Todo empezó el día de ayer cuando un hater escribió, ¿Soy yo o la bebé de Khloe Kardashian? No es linda para nada. Seguido de un emoji con una carita de mueca. Obviamente que no tardó muchísimo tiempo en que Khloe tuiteara una respuesta. ¿Qué adulto que se respeta hace comentarios sobre la apariencia de un niño? ¿Qué tipo de ser humano repugnante eres? Es patético que seas así de miserable en tu vida. Bueno, vaya, la verdad a mí esta respuesta se me hizo bastante leve si tomamos en cuenta que están diciendo que su nena no es nada bonita. Pero al parecer el hater como que no se esperaba esta respuesta así que rápidamente decidió pedir disculpas, bueno, tal vez porque toda la base de fans de Khloe Kardashian obviamente que se le vino encima. Esta persona escribió, honestamente no esperaba que mi tuit obtuviera tantas respuestas, me disculpo por mis acciones y no debería haber dicho nada de lo que dije, no estaba pensando en lo absoluto. La verdad creo que tienes toda la razón. Sin embargo, al parecer sinceras disculpas, Khloe todavía seguía bastante molesta y no dejó de despotricar sobre el comentario, así que más tarde agregó, ella es una perdedora por esto. No siento respeto por gente así, las personas tienen derecho a sus propias opiniones y a sus sentimientos, pero ¿por qué diablos tuitearla y por qué etiquetarme? ¿Tú qué opinas de la reacción de Khloe? La verdad a mí se me hizo la más lógica del mundo. Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Mandamos cariñosos saludos a Santa Carmen, Mary García, Lillin Room, Karen Torres, Chely Martínez, Karen Pug, Salma FBS, Raúl Recalde, Mariana Velázquez, Isabel Juárez, Sara Victoria Navarro, Patricia Urquizu y en especial a Vivian Pedrero. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Por fin, Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casan. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.